Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Inu Y hoy os traigo otra reacción y esta vez a un meme de Mycrack, un meme de Miquelino Llamado, venga trolley, vamos a jugar Pero antes de empezar, quiero que todo el mundo se suscriba y active la campanita a este canal Y así no os vais a perder nada de lo que suba También es muy importante que me sigáis en mi canal de vlogs que está debajo en la descripción Igual que todas mis redes sociales, así que id a la descripción Os suscribís a mi canal de vlogs donde subo muchísimos vídeos entretenidos que os van a gustar segurísimo Y también en mis redes sociales Tendréis el link del vídeo original de Mycrack en la descripción por si queréis ir a verlo Y ahora sí, empezamos con el vídeo, let's go Nunca dejes a Mycrack solo en casa Trolley, podemos ir a jugar ya Venga trolley, vamos a jugar Trabajando ¿Puedo ayudarte? No, porque todo lo que toca lo rompe Jope ¿A dónde vas? Voy a comprar algo Pórtate bien, ¿eh? Sí Vale Se va a portar bien seguro Mira, mira Lo está destruyendo todo Vale, venga Vamos, vamos Lo está rompiendo todo Nunca dejéis a Mycrack solo en vuestra casa, chicos Ya lo sabéis Tiene ritmo la canción Ey, ey, ey Y ahora cuando venga Trolley, madre mía, la sorpresa que se va a llevar Ey, ey ¿Pero qué? Yo no he sido Mike Sí, te entiendo Trolley, a mí también me da mucha rabia cuando las cosas se mueven solas Para nada lo ha movido Mike Se han movido solas, chicos Ha estado muy bien Ha sido muy divertido Con ritmo Ha sido una canción ahí muy chula Ya sabéis Nunca dejéis a Mycrack solo en vuestra casa Porque os lo destroza todo Dicho esto, chicos Suscríbete Activa la campanita Para no verte ningún vídeo Porque estoy subiendo muchísimos vídeos Muchísimas reacciones Y aparte que hago directos de Minecraft muy entretenidos Así que activa la campanita Y así no te vas a perder nada en este canal InuCraft Dicho esto Yo me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, adiós ¡Woo!